Bien y ahora vamos a ver un ejemplo que es el riff de I'm a man y en este caso vamos a tocar 2 aspirado slide o sea pasaje rápido del 1 al 4 luego la nota doble 3 y 4 aspirado al mismo tiempo para terminar en el 2 aspirado y al final de todo dejo un silencio y luego toco un trino aspirado en el 4 y 5. Una vez más. Vamos con el segundo ejemplo Back at the Chicken Shark. En este caso vamos a aplicar notas dobles y trino. Vamos a hacer 3 y 4 aspirado nota doble, 4 o 5 soplado nota doble también, trino en el 4 y 5 aspirado y luego vamos hacia atrás 4 o 5 soplado y 3 y 4 aspirado notas dobles. Y queda así. Repetimos. Y ahora vamos con el tercer ejemplo. Blues with a feeling del gran Little Walter. Originalmente con armónica en Re y tonalidad de La. Ahora vamos a hacerlo con armónica en Do, quedando en tonalidad de Sol y las notas son 2 aspirado, el trino 3 y 4 aspirado, 4 soplado, el trino 4 aspirado, y 2 aspirado. Vamos. 1 Repito